A ver, a ver público, silencio, silencio Les voy a presentar a un pendejo que su hermana está bien sabrosa y dice que quiere empezar a hacer videos Con ustedes, The Ragnar Show Ryan, te amo Yayo, imagínate lo que podríamos hacer juntos Pero Luisito, estoy enamorado de Rihanna Ya no debes engañar a Lacia No puedo creer la cantidad de mujeres que tienes aquí desnudas y cogiéndotelas ¿En qué te convertiste, rayito? La gente no siempre muestra su verdadera cara No mames, ya te hubieras cogido a la tal Brianna, güey Le hubieras hecho un hijo, no mames Ya cabrón, deja de decirme que me tengo que coger a todas para ganar suscriptores Yo solo amo a Dacia, no mames Para llegar a la cima, uno tiene que regalar muchos iPhones Espera, Dacia Yo no soy tu pendeja, Ryan Así que tú eres el pendejo con el que me engañó mi novia Bueno, mi exnovia, güey No, en realidad soy Mike, editor de Changovisión Te voy a reventar este iPhone en la cara No, aguarda, aguarda Ya no te reconozco Ya sabía en lo que me enfrentaba Y asumo la responsabilidad de este dolor Ojalá un día encuentres a alguien que te ama un chingo Porque lo tenías Y lo perdiste Hashtag rayito Amigos, muchas gracias por ver esta vida Agradecemos a nuestra amiguita Carlita por aparecer Comenten acá abajo si quieren aparecer en el siguiente video No se olviden de darle una manita arriba a este video Suscribirse y compartirlo con todos sus amigos Ah, bueno, y también esperen el siguiente video Porque va a ser un especial de los Y bueno amigos, queremos agradecer al Café Luce Que nos prestó sus instalaciones para grabar Vayan, está muy bueno Y tómense un cafecito Y pues les dejamos sus redes sociales acá abajo Ahora sí, final, final